Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal Hoy vengo, aparte de un poquito resfriada por estos cambios de tiempo tan extraños con las novedades de Mercadona Así que no nos vamos a entretener más y vamos directamente al vídeo Vale, en concreto han sacado una nueva colección que se llama Chica Boom Vale, en concreto han sacado una nueva colección que se llama Chica Boom y que está compuesta de una paletita de sombras, un colorete en crema un perfilador de ojos, dos esmaltes de uñas y cuatro labiales Vale, ahora mismo llevo en los labios el color 04 rosa intenso que es de la colección que ya sacaron antiguamente de la, aquí lo veis mejor, de la colección pleno Vale, os voy a hacer swatches Este es el que llevo aplicado El nombre es el rosa intenso Este es el 03 cereza Estos labiales son muy cómodos de llevar Son muy hidratantes, no son fijos Pero son muy cómodos Este es el Malva Y este es el Coral El Coral ahora para este tiempo, para el veranito es súper bonito Vale, ahí los tenéis Coral, Malva, el cereza y el rosa intenso Vale, yo no los he comprado porque es que los tengo de la otra colección Entonces me parecía una soberana tontería, desde luego Entonces, ya os digo Unos colores muy bonitos, tienen una duración buena Son hidratantes, transfieren, hay que repasarlos No son de larga duración como los otros que hay De la gama vibrantes O de la gama mate Que son mucho más duraderos Luego han sacado Estos esmaltes de uñas Os voy a también hacer Unos swatches para que lo veáis Este me gusta mucho Es en efecto gel Es como un rosa bebé A mí los esmaltes de Deli Plus me gustan mucho Me gustan Mucho el cepillito que tiene Y son muy cómodos de De aplicar Es como un rosa Asalmonado muy bonito ¿Veis? Y el otro es Como un rosa fucsia Pero con destellitos Luego también han sacado un Toph Coat Que el Toph Coat no me lo he cogido Porque a mí el Toph Coat de Deli Plus No me gusta en absoluto Vale Dos rositas Uno más bebé Otro más oscurito Muy monos los dos Y ahora vamos Voy a quitarme esto Para no manchar nada Y liar la parda Voy a quitarme los swatches También de los labiales Bueno como veis No estoy maquillada Porque vamos a poner la paleta A prueba Aquí A ver que tal se comporta Y vamos a empezar A ver chicas Bueno El packaging es super mono Me recuerda mucho a los de Essence Está hecho por We Colors Que es la mayoría de los maquillajes que tiene La marca de Deli Plus Son todos de We Colors Y son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho sombras satinadas Metálicas No Perdonadme Un iluminador Y Y Y ocho sombras De las cuales Siete son metálicas Y una es mate negra Y este es el iluminador Así que vamos a ver Que tal se comportan Vamos a coger Un pincelito Para aplicar Sombritas Bueno Ahora mismo en el rostro Lo que ya llevo es una Base de maquillaje En polvos Que en concreto Es esta de aquí Os la voy a enseñar también De Deli Plus La Balmy Llevo las cejas Realizadas con el kit de cejas Y el labial que os he enseñado No llevo nada más Así que vamos al lío A ver que tal se comportan Estas sombras Voy a coger Por ejemplo Este Tono de aquí A ver que tal No voy a humedecer el pincel Ni nada A ver que tal se comporta Quiero verlo Si tiene caída de residuo Vale Un color muy bonito Pimenta bien Un poquito Un poquito polvorientas Pero nada que Nos sepamos Y es un color muy bonito Chicas Es así como Un salmón Mira Es muy mono ¿Verdad? Si Me gusta Vale Voy a coger ahora Un pincel de difuminar Que no sea Muy Gordote Y voy a coger Ay ¿Cuál cojo? Porque es que O cojo la negra O cojo la azul Pero es que la negra Vale Voy a coger Esta otra siguiente Para darle Un poquito De profundidad Lo que es en la banana Un poquito más de colorcito Muy bonito También Pigmenta muy bien Veo que no tiene caída De residuo No deja parches Me gusta Es toda metálica Hecho de menos Un tono Un poquito De transición En mate Pero bueno Ahora voy a coger Con el dedo Esta de aquí Para darle un halo Qué bonita es En el centro Perfecto Y lo que quiero utilizar ahora Es el perfilador Que han sacado nuevo En tono negro Y voy a hacerme Un delineador Arras de pestañas Y luego Lo sacaré un poquito Con un pincel De difuminar Muy suavecito El pincel Voy a coger Voy a coger El pincel El lápiz de ojos Muy cremosito Y ahora voy a coger Con el mismo pincel Que hemos Difuminado El lápiz Y lo voy a poner Un poquito En las pestañas Inferiores Para no marcarlo mucho ¿Vale? Perfecto Y con otro pincel También de detalle Voy a coger ¿Cuál cojo? Voy a coger Esta sombrita De color turquesita Y la voy a poner También Arras de pestañas Ahora vamos a hacer Swatches De toda la paleta Completa Y ahora voy a coger Que tengo unas ganas De probarlo Locas Porque me encanta El color El colorete En crema Es el único que hay Y aquí tenemos Colorete chicas Vamos Para toda la vida El packaging es monísimo Pero monísimo La verdad que me recuerda Mucho a los de Essence Así muy juvenil Voy a coger Una pequeña mofetita Cogemos un poquito De producto Y ahí También lo podemos Dar con el dedo Con una esponjita Como nosotras queramos Y nos apañemos Mejor Y ahora ya Por último Vamos a coger El iluminador Que es el que viene En el centro Este de aquí Y vamos a ver Que tal Es muy bonito Pero pero muy bonito Chicas Me gusta Vale Voy a terminarme De maquillar El otro ojo Y ahora vengo Vale Y os cuento Bueno chicas y chicos Ya he terminado Con el maquillaje La verdad que es una paleta Que no me habéis gustado Mucho Si que es verdad Que tenemos paletas En el mercado Por este precio Que tienen más sombras Y la pigmentación Es algo mejor Pero bueno No está mal Me ha gustado mucho El colorete Y los labiales Es que la verdad Que de esta línea Me encantan Y el lápiz Es súper cremoso Me recuerda mucho Al Super Shock De abón Vale Os quiero hacer swatches De cada sombrita Vale Entonces directamente Vamos a empezar Por la que llevo En todo el párpado Hoy no tengo ayuda Así que Lo hago yo solita Esa es la primera Que llevo en todo el párpado Fijo Luego esta es la que he puesto De transición Son muy bonitas Chicas Y son súper cremositas Esta es una rosita Clarita Muy bonita también Tienen una pigmentación Muy buena A mi me ha gustado La paleta Cuando la he visto Digo Oh Demasiado glitter Pero No Este Es precioso Este salmón Muy bonito Vamos con el turquesa Muy bonito También Vamos con el que he puesto En el centro De el Ojo Se me va La paleta Este nos puede servir Hasta de iluminador Y vamos Con el negro Que es el último A ver que tal Es un negro muy negro A ver que no tengo ya Si señor Y por último El iluminador Que os lo voy a poner aquí El lápiz Súper cremoso También os voy a hacer aquí un swatch Para que veáis como se desliza Hay que sacarle punta No es retráctil Y tiene como unas chispitas plateadas Así que Os voy a hacer también un swatch Del Colorete Es muy bonito Me gusta mucho a mi este tipo de coloretes Bueno Pues ya lo tenéis todo Chicas y chicos Los swatches De toda la paleta ¿La recomiendo? Pues si No es una paleta mala No ha caído residuo En la zona de la mejilla Si las sombras No patinan No parchean Se aplican muy bien Y es una paletita Bastante bonita Los labiales Pues ya sabéis Que a mi Me gustan Me gustan mucho Ya os lo dije En la otra colección Que salió Y el colorete en crema Pues perfecto Para las pieles Secas Para las pieles Mistas grasas Pues lo podemos Un poquito sellar Con algún colorete Que tengamos similar En polvo Así que Chicas y chicos Me despido De todas vosotras Y de todos vosotros Aquí las novedades De Mercadona Y como siempre os digo Antes de despedirme Está todavía abierto El sorteo Voy a alejar un poco La cámara Que me estoy viendo Ahí una caraseta Está todavía abierto El sorteo Hasta el día 30 de abril Seguir participando ¿Vale? Que es súper fácil Que hay mucha gente Participando Animaos Y nada Ahora ya sí Que me despido De todas y de todos vosotros Os mando un beso gigante Y millones de gracias Por verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!